Hola, os presentamos una aplicación realizada en Excel, se llama Navegador Economics. Este navegador Economics nos va a servir para poder gestionar y controlar nuestra economía doméstica. Nos va a permitir gestionar todo un año de nuestras finanzas dentro de nuestra economía doméstica y vamos a poder controlar nuestros gastos, nuestro flujo de gastos y nuestro flujo de ingresos. Vamos a poder ver dónde podemos hacer más hincapié en un ajuste de nuestro presupuesto y vamos a hacer una previsión de todo el año para no encontrarnos con la desagradable sorpresa de tener nuestras cuentas algún mes al descubierto. Esto es lo que nos permite el Navegador Economics. Para empezar, la damos aquí a entrar y ya vamos a la primera pantalla donde nos encontramos ya la introducción de datos. Esta aplicación hecha en Excel es muy sencilla, es muy intuitiva, ya que consta de cinco sencillos pasos para introducir los datos previamente marcados, como ya podemos ver aquí, número uno, número dos, número tres, número cuatro, número tres. Cada paso de estos es donde vamos a ir introduciendo nuestros datos y nuestro historial de gastos, gastos fijos. Para empezar, vemos el paso número uno, que pertenece a la introducción de los nombres de los bancos, nombre del banco uno, número del banco dos. En el caso de que se trabaje con un banco solo, pues introduciremos solo un banco. Si trabajamos con dos bancos, pues introduciremos dos bancos. El programa está preparado para dos bancos como máximo. Entonces, vendríamos aquí a bancos y introduciremos el nombre del banco. En este caso tenemos banco ética y banco cuenta naranja. Cuenta ética y cuenta naranja. Después, pasaríamos al paso número dos, donde introduciríamos los ingresos fijos mensuales. Aquí ya nos viene marcado predeterminadamente, una vez hemos introducido el nombre de los bancos, ya viene predeterminado el nombre del banco donde tenemos estos ingresos fijos mensuales. Entonces, aquí tenemos ya marcada una casilla con 857 euros fijos mensuales, que representaría una nómina. Y tenemos aquí otra nómina marcada con 683 euros mensuales. Pasaríamos al punto número tres, donde tenemos un cuadro donde iríamos ingresando los gastos fijos que tenemos mes a mes. Aquí tenemos que ingresar todo el historial de un año, de los gastos fijos que tenemos mes a mes, donde podemos encontrar lo que es concepto y cantidad de euros. Tenemos también un apartado donde dice ingresos extra, donde podríamos poner los ingresos extra que tenemos durante el año. En principio, si van a ser dos ingresos extra, como pueden ser unas pagas extras de la empresa donde trabajamos, pues vamos a poner la paga extra de julio, la paga extra de diciembre. Si hubiese algún ingreso más extra durante el año, lo pondríamos en el mes correspondiente. Aquí vemos también en el banco número dos, también tenemos las casillas predefinidas también para introducir estos datos. Seguimos con la introducción del historial de datos, es lo más importante, es recoger todo el historial de datos de gastos fijos durante un año, poniendo por concepto mes y cantidad. Aquí podemos ver que tenemos en este simulacro, tenemos el concepto de seguros de coche, que está fraccionado en los meses de enero, abril, julio y octubre. Y está pagando por este concepto 130 euros en cada uno de estos meses. Aquí podemos ver el total de lo que se paga anualmente. Esto nos permite saber en todo momento lo que estamos gastando en cada concepto. Entonces, si quisiéramos buscarnos un seguro más económico, pues sabiendo ya la cantidad que estamos pagando, o un gimnasio más económico, sabiendo la cantidad que nos está costando estos servicios, pues podemos intentar buscar unos precios más económicos en estos servicios. Aquí tenemos el concepto de gimnasio, que en este simulacro se está pagando mensualmente una cantidad de 120 euros. Después tenemos un plan de ahorro, que mensualmente también se está pagando una cantidad de 50 euros. Aquí tenemos el total que se paga durante el año. Tenemos el concepto de seguro de la casa, lo está pagando en dos meses, lo que sería en marzo y en septiembre, 165 y 165. Luego tenemos el impuesto de circulación del coche, y tenemos unos gastos extra, que iremos colocando mes a mes, tal como vayan surgiendo. Porque esta tabla se tiene que ir actualizando durante los meses, o sea, en principio tenemos que coger y realizar un historial del año anterior, hasta la fecha en que comenzamos a utilizar navegador Economix, y cogeremos todos los pagos fijos que estamos realizando, como en este caso, que vemos en la segunda cuenta, que tenemos los siguientes pagos. Tenemos el pago de hipoteca, un concepto con la cantidad, tenemos un plan de ahorro, con una cantidad, tenemos un contrato de telefónica, con una cantidad, los gastos del consumo de luz, días a meses alternos, enero, marzo, mayo, luego tenemos el gasto de aguas, gastos de comunidad, en este caso, gastos de gas y gastos de asociación de vecinos. Y entonces aquí vemos siempre las cantidades totales que nos va generando. Una vez hacemos todo historial de un año, ya nuestro plan de ahorro, pues ya podemos comenzar a planificarlo. Después vendríamos al punto número 4, después de haber acabado de rellenar el punto número 3, que sería todo el historial implementado en el cuadrante, diferenciando en cada columna un gasto determinado, un concepto y un gasto determinado, sin mezclar los que son los conceptos. No podemos meter dentro de, por ejemplo, seguro de coche, podemos meter seguro de casa, porque entonces no se estaría dando un dato erróneo del total. Entonces tenemos que diferenciar seguro de coche, seguro de casa, seguro de coche, plan de ahorro, gimnasia. O sea, la idea es ponerlo, hacer el historial todo por columnas y diferenciando unas de otras para saber en todo momento el total que nos está costando cada concepto. Una vez hecho esto, nos vendríamos a gastos de manutención estimada mensual, y pondríamos pues una cifra estimada o que sepamos que estamos gastándonos en lo que es la alimentación, gasolina del coche, salidas a lo mejor a cenar y gastos varios que puedas tener durante los periodos de una semana, 10 días, según los hábitos de la familia está haciendo las compras del hábito, de manutención de alimentación. Entonces en este caso, en este simulacro, se ve que aquí en la cuenta ética, en la banca de cuenta ética, en el banco número uno, invierten 550 euros mensuales para destinados a alimentación. Y luego pues tenemos aquí en cuenta naranja, destinados 200 euros mensuales destinados a alimentación. Dentro del programa Economix, navegador Economix, está preparado para que este total, este montante total de manutención, esté repartido en periodos de 10 días. Se supone que las familias van a comprar una vez a la semana, o en este caso, se ha preparado para hacerlo una vez cada 10 días, de modo que nos cuadren todos los meses a 30 días. Al contrario, pues tendríamos meses que habría semanas de 5 semanas, habría semanas de 4 semanas. De esta manera, acotamos los plazos en periodos de 10 días, siendo todos los meses de 3 decenas. Una vez hecho esto, esta cifra será orientativa, y luego veremos el porqué, habrá que modificarla o no, para ver los resultados que nos va dando. Aquí podemos ver que en función, en función de los ingresos extra que nosotros vamos introduciendo en esta columna de aquí, vemos el total de ingresos extra acumulados, tanto en un banco como en otro banco. Esto lo realiza automáticamente el programa, la aplicación. Y después, tenemos aquí el total de gastos anuales acumulados. El total de gastos anuales acumulados es la suma total de todos los gastos fijos y variables que vamos teniendo a lo largo del año, o tenemos a lo largo del año. Aquí nos sale el montante total, que esto también se realiza automáticamente a partir del historial de la introducción de los datos que previamente hemos realizado aquí. Una vez hecho esto, complementado todo esto y comprobado de que todo esté correcto, ya que alguna variación en una cifra de estas podría darnos unos resultados que no serían satisfactorios o favorables o no serían reales, nos vamos a resultados. Desde aquí tenemos el enlace, nos vamos a resultados y aquí lo que podemos ver son el banco número 1 identificado aquí y el banco número 2 identificado aquí. Aquí vemos ya el punto número 5 punto número 5 donde tendríamos todos los resultados mes a mes mes a mes donde nos saldrían tenemos una casilla de ajuste que ahora explicaremos cómo funciona y vemos mes a mes los resultados entre la diferencia de los ingresos y los gastos y aquí veríamos y aquí veríamos el saldo de la cuenta bancaria tenemos un apartado de variables y lo disponible al mes para la manutención va en función a los ingresos y los gastos vale lo bueno que tenemos aquí aquí podemos observar hay una desviación y es que cuando nuestro techo de gastos y lo dispuesto para manutención sobrepasa unos límites en este caso hemos puesto un límite de 100 euros es un es el límite de aviso pues se iluminaría en color naranja o en color rojo cuando el saldo en cuenta ha bajado a 100 euros se iluminaría en color naranja y cuando ya estuviera por debajo de 1 euro 0 euros se iluminaría en rojo que quiere decir que nuestra cuenta bancaria está en números negativos y podemos ver hay meses que los tenemos bien pero hay otros meses que esto tenemos ya nuestras cuentas en números negativos esto es lo importante es lo que debemos controlar para encontrarnos con sorpresas con los bancos entonces lo que vamos a primero a explicar es lo que estamos viendo aquí aquí lo que estamos viendo es una información de avisos que te informa de que te saldrá una marca en color naranja cuando tu saldo ha bajado de 100 euros y saldrá una marca a color roja cuando tu presupuesto está en saldo negativo como es este caso aquí lo que vemos son los meses del año y vemos una cifra en euros que será el resultante de los ingresos menos los gastos entre gastos fijos gastos de manutención del mes anterior que es lo que nos queda en la cuenta bancaria lo pasamos aquí al mes siguiente le restamos los gastos que vamos a tener fijos dentro del mes siguiente le sumamos los ingresos fijos si ahora hay algún extra algún extra y le restaríamos destinado el dinero destinado a manutención resultándonos lo que nos quedaría una cantidad que sería la que nos quedaría otra vez aquí en cuenta bancaria realmente lo que estamos viendo aquí un saldo en cuenta bancaria tendría que irnos cuadrando con lo que tenemos en el saldo reflejado en la cuenta bancaria en la libreta de la cuenta bancaria tendría que cuadrar con lo que estamos viendo aquí y si no pues habría que mirar de ajustarlo y mirar el por qué ha habido esta desviación pero si lo estamos haciendo bien estamos introduciendo bien los gastos y estamos controlando y estamos manteniéndonos con las previsiones que tenemos hechas aquí todo tendría que cuadrar entonces vamos a explicar la parte esta de aquí de la casilla de ajuste que es lo más importante si empezamos en enero a utilizar navegador economics no habría problema ninguno el problema sería cuadrar este número para que el saldo de cuenta bancaria que tenemos aquí nos arroje la cantidad de nos da nos dé la misma cantidad que tenemos aquí con la cantidad que tenemos en el saldo de la cuenta bancaria tenemos que cuadrarla para que todo funcione bien entonces lo que haremos una vez hemos introducido en la hoja anterior de datos hemos introducido todos los datos venimos aquí y automáticamente pues ya vemos todos los datos introducidos lo que tenemos que hacer aquí es poner una cifra buscar la cifra adecuada para que el saldo de cuenta nos cuadre a lo que tenemos en nuestra cuenta bancaria si por ejemplo en este caso tenemos 761,31 en el banco nuestra cuenta bancaria nosotros aquí hemos buscado la cifra de 939,31 para que nos dé esta cantidad una vez obtenemos esta cantidad que es la que tenemos en el saldo de cuenta bancaria y tenemos ya todo el historial metido de todo el año anterior pues lo tenemos todo cuadrado ya podemos empezar a trabajar imaginemos como en este simulacro que ya lo tenemos todo introducido y que hemos cuadrado las cantidades con el saldo que hay en la cuenta bancaria tanto en un banco como en otro y pues nos ha dado estos resultados entonces aquí vemos que lo que tenemos el saldo de la cuenta bancaria con los gastos que tenemos y los gastos de manutención que serían estos de aquí disponibles al mes para manutención serían 600 600 euros 600 euros estos serían los gastos de manutención el dinero disponible para hacer o pasar esas semanas para comprar la comida para echar gasolina al coche y para otros gastos que podamos tener entonces vemos que aquí tenemos 761 euros con 31 y pagando los gastos y disponiendo de esta cantidad de dinero pues vemos que el montante enero es bueno en febrero también en marzo baja algo en abril baja algo en mayo sube en junio ya sube en julio tenemos un ingreso en una paga esta está subiendo más todavía o sea que tenemos un saldo que no lo tenemos en negativo ni mucho menos tenemos un margen suficiente como para para hacer bastantes cosas podríamos destinar una parte al ahorro y otra parte pues para descargar este segundo banco de estos meses que va en números negativos veamos aquí que partimos de 470 aquí tenemos una bajada 308 o 376 pero aquí ya estamos bajando peligrosamente hasta el mes de julio que se cobra una paga esta claro esta cifra de aquí es un descubierto en el banco son menos 38 y menos 75 euros aquí vemos que se repite otra vez por los pagos que tenemos se vuelve a repetir otra vez entonces lo que tenemos que hacer es evitar todo esto ¿qué tenemos que tener en cuenta también? pues bueno tenemos que tener en cuenta también de que al acabar el año si hemos necesitado una cifra de partida de 939 con 31 euros tenemos que mirar de acabar el año pues con esta misma cifra o algo más lo que es mejor y más recomendable es que se acabe el año con algo más de 939 con 31 se acabe pues vamos a ponerle con un 3% más o un 5% más si pudiera ser aquí vemos que acabamos el año con 427 con 74 euros claro si nosotros hemos comenzado con 647 con 74 y hemos acabado con 427 con 74 evidentemente el próximo año vamos a empezar con un número menor por lo que vamos a tener bastantes problemas para llegar a final de mes entonces debemos procurar que a lo largo del año aquí acabemos por encima de esta cifra que podríamos también estar hablando de un 5% por encima de esta cifra entonces que es lo que vamos a hacer sabiendo que esta cuenta va muy desahogada y esta cuenta va muy ajustada lo que podemos hacer es lo siguiente es ajustar el dinero destinado a la monotección de la cuenta naranja y ajustar a la baja o sea ajustar a la baja el dinero de la cuenta naranja de manutención y ajustar al alza el dinero de la cuenta naranja destinada a la manutención podemos hacerlo de varias formas podemos hacerlo con las variables que son para afinar realmente o podemos hacerlo directamente desde donde hemos introducido los datos en principio es aconsejable hacerlo cuando se tiene que realizar de una manera digamos que tenemos que añadirle más cantidad de dinero pues es aconsejable hacerlo aquí y luego ir ajustando algún mes desde el otro apartado que ahora lo veremos o sea que aquí podríamos cambiar esta cantidad a lo que son vamos a probar con si estamos contando aquí con 750 euros vamos a sacarle aquí lo vamos a dejar a 100 y aquí vamos a ponerlo a 650 euros pasamos a la a la hoja de resultados y vemos que aquí automáticamente esto ha cambiado esta parte de aquí no se ha cambiado pero en cambio esta aquí nos ha bajado por lo tanto podemos ver volver a datos y vamos a cambiar aquí vamos a poner 600 y aquí vamos a poner 150 pasando otra vez a la cuenta de resultados donde ya vemos que la cosa pues nos ha quedado más equilibrada no vemos ninguna casilla en rojo ni ninguna en naranja y aquí tampoco estamos viendo ninguna casilla en rojo ni ninguna en naranja bueno pasamos a otro indicador el próximo indicador es este de aquí abajo el cual se nos ha iluminado en naranja ¿qué quiere decir? no quiere decir en principio no es alarmante pero a la larga podría ser alarmante ¿por qué? este indicador de naranja nos está indicando de que si nuestro gasto destinado a manutención disponible al mes es más elevado que el saldo en cuenta bancaria nos está diciendo que si hacemos un mes otro mes otro mes otro mes nuestra cuenta nuestro saldo en cuenta puede tener una tendencia a la baja que de seguir así podemos encontrarnos con que nos nuestra cuenta ya haya bajado pues sensiblemente entonces lo que podemos hacer aquí como tenemos unos ajustes este lo ponemos a cero 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 y vemos como va cambiando ya el color de las casillas hasta conseguir todas las casillas ya en negro ahora mismo tendríamos un resultado pues muy bueno que tenemos aquí en principio 939,31 euros y vamos a acabar el año con 1498,31 después de haber pagado todos los gastos fijos algunos variables y disponer un dinero para manutención aquí en la cuenta de abajo también tenemos lo mismo vamos a proceder a poner este a cero 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 pero vemos que aquí nos han cambiado nos han cambiado estos números y aquí nos ha bajado la cantidad pues a unas cifras un poco peligrosas por lo tanto por lo tanto lo que vamos a hacer es ajustar aquí si aquí necesitamos 150 aquí le vamos a restar 50 y se lo vamos a sumar aquí y aquí vamos a hacer lo mismo le vamos a sumar 50 y aquí le vamos a restar 50 aquí le vamos a restar 50 vemos como va cambiando de color y aquí le vamos a sumar 50 aunque aquí nos ha cambiado de color tenemos un margen suficiente como para pagar todos nuestros gastos vemos aquí tenemos otro otro pequeño aviso pero bueno no es importante porque aquí tenemos una buena recuperación y acabamos el año muy bien dividiendo un superávit muy bueno y aquí igual estamos acabando el año muy bien o sea que estas cuentas estarían pues prácticamente ya saneadas aquí no habría ningún peligro de quedarte ya con los números rojos en la libreta ni con números negativos por lo tanto estarías llegando a final de mes perfectamente incluso aquí podrías podrías destinar a lo mejor una cantidad un poquito más elevada a lo que es el ahorro donde hemos visto la introducción de datos si quisiéramos podríamos aquí variar nuestro plan de ahorro y aquí igual nuestro plan de ahorro y podríamos pues generar un ahorro un poquito mayor o dejarlo aquí pues como margen una vez ya ha conseguido que el resultado ya nos satisfaga que veamos que las cuentas pues están saneadas tanto en una cuenta como en otra aquí aquí vemos una cuenta que por ejemplo pues está un poquito más más floja ¿no? está un poquito más floja pero bueno podría por ejemplo podríamos pasar aquí a poner a poner 50 y aquí se lo restaríamos con lo cual tendríamos aquí pues un mayor equilibrio tenemos aquí un mayor equilibrio ya no estaría tan ajustado al 100 que es lo que estamos buscando incluso aquí podríamos hacer lo mismo aquí añadimos 50 y aquí le restamos 50 lo que vemos aquí dispondríamos de 650 euros y aquí solamente de 100 entonces aquí ya no vemos ninguna cifra que esté por los 100 euros ni aproximándose todos están por encima de 200 euros de este modo tenemos las cuentas más equilibradas aunque aquí nos está mandando este aviso que no es que no es tampoco muy para tenerle para tener una gran preocupación por él porque las dos cuentas están acabando muy bien el año estamos acabando con esta cuenta con 1248 euros cuando nos pide 939 y en esta otra con 1027 cuando nos pide 647 pasaríamos a la siguiente hoja que sería la del calendario donde nos planifica ya todo el año 2013 en este caso la disposición del dinero de cada cuenta podemos ver todo el año y la cuantía de dinero en febrero marzo una cuenta y de otra nos está diciendo que en enero pues el día 1 disponemos 200 euros de esta cuenta el día 10 200 el día 21 200 pero bueno esto ya iría en función de en función de cada uno aquí vemos un mes con cuatro con cuatro con cuatro cifras cuatro veces que disponemos de dinero porque es el comienzo del año una vez vas usando navegador economista todos los años pues ya cuando acabas diciembre que has sacado la última cifra no contamos 10 hasta el 10 de enero con lo que una de aquí una cifra de aquí ya desaparecería aquí lo vemos más especificado más agrupado y vemos la disposición la disposición total en enero ya vemos los días 1 10 21 y 31 que si se comienza en enero el primer año pues sale esta cifra pero luego ya vemos el día 8 día 18 y día 28 que son 750 euros mensuales que es lo que habíamos previsto al principio en los datos y vamos a disponer de unos gastos de manutención estimada mensual de 750 euros al principio hemos dispuesto 600 de un banco y 150 de otro que luego hemos visto como lo hemos ido combinando de manera que nuestros números en nuestra cuenta bancaria cuadrasen y tuviéramos la disposición esa de 750 euros unos meses hemos sacado 600 en un banco y 150 en otro y otros meses hemos sacado 650 en un banco y 100 en otro de este modo mantenemos equilibradas las cuentas de los dos bancos y mantenemos pagados todos nuestros gastos y podemos hacer frente a cualquier situación económica adversa que se nos pueda venir aquí tenemos un tutorial donde hacemos una introducción y explicamos todas y cada uno de los pasos que hemos ido dando hacemos aquí una simbología de colores digamos cada uno lo que significa y luego os explicamos aquí los pasos pasos número uno paso número dos bancos ingresos paso número tres de gastos explicamos como hay que introducir los datos aquí hacemos un apunte sobre sobre la casilla de color azul como debemos utilizarla paso número cuatro los gastos de manutención hacemos una explicación también paso número cinco con la cuenta de resultados y os damos unos pequeños consejos espero que os haya gustado que lo pongáis en práctica para vuestra economía doméstica y que os sea de total de total de total utilidad gracias a todos que lo pongáis que lo pongáis en práctica y que lo pongáis en práctica Gracias.